La Universidad Nacional de La Rioja nos sigue sorprendiendo por todas las actividades que está llevando a cabo a pesar de esta difícil situación. En este caso nos sorprenden desde la Secretaría de Extensión Universitaria, nos sorprenden gratamente porque sus proyectos fueron seleccionados en el marco del programa Universidades por la Emergencia COVID-19. El mismo es organizado por el Ministerio de Salud de la Nación junto al Ministerio de Educación y buscaba que las universidades a través de sus proyectos extensionistas puedan brindar a la sociedad distintas herramientas que permitan ir mitigando esta emergencia sanitaria. Recordamos que desde la Secretaría de Extensión de nuestra universidad una de las principales actividades que se vienen llevando a cabo tiene que ver con el voluntariado de la UNLAR que va realizando distintas actividades. Su actividad territorial se ve un poco digamos dificultada por esta situación pero la idea es que una vez que llegue el financiamiento que fue enviado para las 32 universidades seleccionadas se va a poder seguir trabajando en eso. Por el momento la Secretaría de Extensión Universitaria Liliana Ortiz Fonsalida informó que se va a ir trabajando con aquellos proyectos que tienen que ver con las capacitaciones y que se pueden realizar hasta que llegue el financiamiento necesario. Así que felicitaciones a todo el equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria y a seguir trabajando para mejorar entre todos esta situación que estamos atravesando. ¡Gracias!